Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Eino 2205, quien te habla como siempre, Miguel Gamer Y bueno, vamos a continuar con nuestra aventura Primeramente, regresa Eino, no sé si lo voy a terminar ahora, quizás tenga uno que otro capítulo más Depende de lo que ustedes dejen en los comentarios Vamos a ir rápidamente a Cabo Ambar, hace bastante que no entro en Eino Pero bastante, bastante, o sea, mucho tiempo que sin entrar en Eino Y bueno, vamos a ponernos de vuelta en ello Yo sé que había dejado todo en clase ejecutiva, ¿verdad? Clase ejecutiva, y de la clase ejecutiva tenemos que crecer y evolucionar Va, tenemos que darle todo lo que quiere a la clase ejecutiva Podríamos conquistar todo el mundo, podríamos hacer estas misiones de intervención necesaria Podríamos hacer muchas que otras cositas Pero bueno, ahora vamos a entrar a Cabo Ambar de lleno Ok Bueno, básicamente yo sé que por aquí tenía en efecto Los recursos de la clase ejecutiva Y acá me está diciendo que la producción es crítica porque está necesitando energía Y el índice de producción es bajo porque tampoco tiene mucho que otros microchips De hecho tiene menos 15, menos 15 que me estás contando Bueno, para, 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 la energía está mal Entramos y tenemos un problema energético Un problema energético que bueno, parece que podemos solucionar Claro, nos hace falta Grafeno Nos está haciendo falta grafeno Necesitaríamos hacer una misión bélica Para tener una producción de grafeno decente y rápida También podemos tener pedacitos de grafeno Tirados por el piso, ¿te acordás? Yo nunca lo recogía porque era millonario Pero bueno, parece que ahora entro Y ya no soy más millonario en Eino Sino que ahora soy una persona necesitada de grafeno Bien Pero eso no es problema para mí Porque si no, yo podría pagar algo Podría pagar algo ¿Qué podría pagar? Eso está en superproducción 391% También con problemas energéticos No, 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 no Perfecto, más 23 Esto no voy a pagarlo ¿Cómo va esto? Menos 36 Está en el equilibrio justo, amigo mío Es que lo tocas Y... Se pudre todo No lo puedo tocar A ver acá si toco Menos 10 Bueno, rápidamente Vamos yéndose aquí Y a ver qué tenemos en superproducción Tenemos en superproducción Las fibras de lino Las algas Bueno, esto lo tengo en la isla del medio, ¿verdad? Podríamos hacer esto Bueno, esto es para... No, la verdad que tengo todo muy lleno Muy lleno todo Y lo tengo todo en una producción Tan... La verdad, chicos Que lo tengo todo perfectamente calculado Apago una cosa Y está en negativo Lo prendo y está en apenas superávit Tengo un equilibrio perfecto Esto de no tener grafeno Para poder tener más energía La verdad que es un tema Podría pagar la sala de los robots Que es esta Tampoco que me haya marcado mucha diferencia Estamos en una situación complicada Muy complicada Vamos aquí La producción de energía maremotriz Podría tener este tipo de energía también Ahí está Ahí está Podría tener paneles solares Disperdigados por el mundo Listo Listo Soluciona el tema de energía En dos segunditos, chicos Te pongo uno aquí Te voy a poner uno aquí Y uno aquí Perfecto Solucionado el tema energético Bueno, hay que pensarlo un poco Y yo que estoy un poquito oxidado Listo Ahora bien ¿Cuál es el problema acá? Nos está entrando poca... Pocos microchips Bien Microchips Vamos a ejecutivo Y lo que hacen los microchips Es esto Bien Vamos a hacerlo Menos nueve Menos cinco Y se quedó así ¿Por qué? Porque la idea está faltando La materia prima Más cinco Muy bien ¿Qué están necesitando? Están necesitando silicio La entrada es menos veintiuno ¿Vos producís silicio? Mina de silicio Estamos entendiéndonos Poco a poco Necesito grafeno para un módulo Bueno Tranquilízate Que yo te lo soluciono En un segundito El tema del módulo Venimos aquí Vamos a energía eólica Ya lo sé Pero lo sé Pero relajate Relájate, chiquillo Que esto es un videojuego No es para que te lo tomes así Vengo por acá Venimos por aquí La energía está Solucionada Ahora, si vengo aquí Podría poner En ejecutivos Tengo una mina de silicio Pongo una mina de silicio nueva Yo sé que gasto más Pero no tengo grafeno Y al no tener grafeno Nos pasa esto Venimos por aquí La conectamos Ah, amigo mío La producción de grafeno Que necesitas es Es bestial Necesitamos grafeno Como el agua Necesitamos grafeno Como el agua Necesitaría hacer una misión De crisis La verdad que sí Porque no tengo Nada de grafeno Menos 50 de energía Lo vamos a solucionar rápido Eso Venimos aquí Abramos energía De la buena Pero que te relajes Pero que ya lo sé Es un videojuego No te lo tomes así Ahí tenés Energía de la buena Energía constante Energía limpia Energía que no produce Smoke Perfecto Maravilloso Estupendo ¿Qué te pasa a ti? Necesita transporte Buah Pero tranquilo Necesita transporte Miguel Gamer te lo da Bueno A producir Bien 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 La platita que tenemos Está en el límite La verdad que estamos Para gastar plata A mal no poder Estaría bueno poder Comprar grafeno ¿No? Que alguien me lo venda ¿No? ¿Estás en el schedule Con todo? Tenemos que saber Exactamente Las instalaciones Bueno Esta es una misión Que me permite Sacar esto del agua Si no me equivoco Y puedo tener Una mina de grafeno Con una locura Propia del juego ¿No? Es una O sea Una mina de grafeno Es la clave Pero O sea Una misión Bastante larga Si no me equivoco Bueno Rápidamente Rápidamente Ejecutivos ¿Cómo estamos acá? Bien Estamos en Menos chips Por tema de grafeno Intel y ropa No tengo Porque no tengo Microchips Y microchips No tengo Porque no tengo grafeno Estoy en un problema En ese sentido Necesito grafeno Para avanzar en el juego En el ártico La cosa está Menos unos de estos Bueno Tranquilo La clase social ¿Cómo está? Vamos aquí Podemos ver Que tenemos 14 ejecutivos 156 operarios Y en casas compartidas 94 272 Bien 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 Y 758 Puedo seguir avanzando Obviamente Este dinero Va a empezar a crecer Pero sin embargo Van a empezar A necesitar Los ejecutivos Más de estas cosas Que no tengo Acá tengo El gran problema Y yo no tengo Otra mina Acá tengo otra mina Para Bueno Podría ser Una locura De gastos Pero como tengo Plata Opa 36 de grafeno Oh yeah Oh si Oh si ¿Qué pasa? ¿Te pasé de vuelta? ¿Cómo tengo grafeno? Más 4 de grafeno Pero para Amigo mío 26 Nivel 26 Mira este Este estaba Nivel 27 Decía Se hacía El loco Mira ahora Mira ahora Donde está Miguel Gamer Corp Miguel Gamer Corp Está avanzando Hacia la cima Directamente Hacia la cima La verdad Muy bien ¿Podemos conquistar A Eino? ¿Podríamos ser La corporación Más grande De todo Eino Y podríamos Despedirnos Haciendo eso? La clave Amigo mío Necesitamos Más energía Eso ya Hay todos los días Pero ya que Tengo un poquito De grafeno Podría 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 ¿Cuánto necesita De grafeno? 5 Bueno Ahí está Vivirlo Con pasión Y alegría Se supone Que ahora Está todo bien Necesitamos Más inteliropa Bueno Ahí está Inteliropa Necesita Inteliropa Tranquilo Relajados Relajados Porque yo Le doy Inteliropa Para que tenga Guardia y Archive Vamos a ver Acá Si acá Tengo para Inteliropa Bueno Jejejeje ¿Lista grafeno? También Así que voy a tener Que gastar de más Uno más Ahí lo tenés Vivirlo con pasión Y alegría Mejor ahí ¿No? Más 5 Y de la ropa ¿Quiere decir Que ahora estamos Bien en todo? ¿Está todo bien? No Fibra de alino Está mal La fibra de alino Está mal Tranquilo Yo te lo soluciono En un segundo La gracia de este juego Es poder solucionar Esas cositas rápido Aquí se hace la fibra de alino Vamos a sacar este de aquí Saquemos esto de acá Muy bien Ahora se supone Ahora sí Decime que sí Todo perfecto Aquí Todo perfecto Todo 10 puntos En Cabo Ambar Con una población Tan elevada Es algo impresionante Impresionante La verdad Todo 10 puntos No hay nada que mejorar Ahora hay que crecer Pero tenemos una ciudad Administrada a tal punto Que no tiene problemas Que no tiene déficit Alguno Que tiene un superávit De 49.000 Es una locura absoluta Una locura absoluta La verdad Tiene un equilibrio perfecto La verdad Yo estoy contentísimo Como está quedando esto Ahora Ahora La gracia sería Seguir creciendo Si yo Crezco a otro nivel Podría tener más Es que ya llego A nivel 27 En 2 segundos ¿Ya llego a nivel 27? Ahora Adelante tuyo ¡Ya! Es que así crezco De nivel yo ¿27? ¿En serio? ¿Ahora? Si soy 26 Hace 2 minutos Bueno Entonces ahora Voy a poder almacenar De 2.8 millones de créditos Interesante también Voy a poder esto Estación de metro Y voy a ver que pasa ¿Va a gastar? ¿Cuánto gasta esto? ¡Ja, ja, ja, ja! 35.000 de créditos Bueno Tranquilo Perimen lo que vos quieras 35.000 es una locura absoluta O sea Te fuiste Bueno Ahora avanza un poco más lento Pero si yo hago así Va a avanzar más rápido Pasamos a operario Y lo hacemos ejecutivos Poco a poco 27 ¡Wow! 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 ¡Muy bien! ¡Dios! Espectacular hasta ahora Estamos necesitando Comida y agua El agua Tampoco es que pueda ser mucho El agua necesitaría tener Una nueva base Si yo tuviera alguna Alguna Un centro ¿Cómo se llama esto? Planta desalinizadora Ahí está La planta de agua De toda la vida Vamos Que La podría ampliar Porque tengo grafeno 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 Bueno Vamos por aquí La verdad que las tengo todas llenas Ahora Las tengo todas optimizadas Recibe faltado grafeno Para hacer cualquier cosa Y ahora tengo todas las plantas Totalmente llenas Bueno Bueno Mejor así Ahora por acá debe haber alguna Que le falta algún módulo Tampoco Veo una de alga Que le falta Claro Es lo que yo dije el otro día Y bueno Me hacía escaso Y ahora venís Y me hiciste lo mismo Venimos aquí Trabajadores Venimos acá Agua Ponemos una de agua Y a esta de agua La conectamos de esta manera Porque no me gusta Que en mi lugar Hace problemas Más 4 Acá tenemos para mejorar ¿Cuánto usa? Bueno Ya que estamos Ahí lo tenés Y vivirlo con pasión y alegría Y ahora Necesitamos campos de arroz Que son estos Vamos a poner otro campo de arroz Esto es tan sencillo Como hacer esto Ya está solucionado Los problemas Me supongo que estamos a 10 puntos Seguimos a 10 puntos Bien Bien Hasta ahí estamos bien Muy bien Muy muy bien Ahora Ahora Quería poner un metro El metro El metro Vamos a ver A ver Que lleva 35.000 de créditos 20 robots de construcción Que los tenemos 5 de biopolímeros Que tenemos Pero para tirar para arriba Y vamos a poner El primer metro aquí Oh por Dios Lo épico que está esto Mira lo que es esto Por favor Lo que es esta construcción Esta es una de las construcciones Más avanzadas Del juego No, no Es que mira esto Por Dios Es muy épica Muy épica la construcción Muy épico el diseño Ya lo sé No me ves que estoy yendo a solucionarlo No me ves No me ves Mirame Mirame ahora Vivilo Ahí lo viste Tranquilízate la próxima ¿Sabes? Yo ya me di cuenta Es que es hermoso Si pongo así No Bueno Esto para hacer esto Yo quiero hacer otra cosa Yo quiero hacer Esto Y si hago así A esto quiero yo Mirá que es esto Ahí está Mirá Los campos de arroz No Dios mío Me encanta mi ciudad Mirá Lo voy a recorrer un poquito Mirá Estos son los edificios De clase ejecutiva Mirá Que es esto Como hemos avanzado Desde el principio De la serie Hasta ahora Los campos de arroz Mirá Vamos a avanzar Nos vamos a ir Hasta la otra ciudad Por el puente Guau Mira que avanzado Los autos Que se pueden comprar Mis trabajadores Ahora Porque soy un buen Intendente Bueno aquí Lo tenemos Produciendo Silicio Mirá como viene El silicio Como entra El silicio En mi ciudad La verdad Que es hermoso Vamos por aquí Vamos a seguir recorriendo Acá tenemos Toda la planta De células Y de inyecciones Que son los Rejuvenecedores Acá tenemos La suba Para el vino Bien La producción De células Sintéticas Las células Madre Para la inyección Rejuvenecedora Que usa mi clase Operaria Operaria? Si operaria Vamos por aquí Y ahora Vamos hacia La otra isla Y aquí tenemos Ya algunos edificios De clase Ejecutiva Algunos edificios De clase Operaria Y algunos edificios De clase Trabajadora Aquí es un barrio Un poco más surtido Un poco más variado ¿Ves? Mira que es esto Por Dios Esto es muy épico Guau Acá Hasta la temperatura Tienes Esto tiene que existir A vida real O sea Esto es fácil de hacer Esto es fácil de hacer Un proyector atrás Y podés hacerlo No sé si la antenita Me refiero A esta pantalla De acá ¿Ves? Se puede hacer De hecho Lo podemos hacer Con Dios 2 LED Pero Con un proyector Ya lo haces Y un par de cristales Tintados Listo Vamos por aquí Esto es épico Como junta agua Y el agua que entra ¿Cómo entra el agua? Volás a entrar en módulos Perfecto Guau Mira que es esto Que belleza Por favor Me encanta este juego Me encanta Soy un fanático de Aino Aino técnico Para todos ustedes En vivo Perfecto Salgamos de aquí Bien hecho Ahora consolidamos Antes de que el Sergio Roach subside Yeah Si Lo pasé Soy la segunda corporación Más grande del juego La segunda corporación Más grande del juego No Impresionante Estoy contento Que te quedes loco Bueno Acá Que necesitamos Los empleados No tienen acceso A servicios importantes Se optimiza Tu red pública Suministros Perfecto A ver Vamos a darle Ya que soy tan rico Tan millonario Que te quedas loco Vamos a hacer esto ¿Dónde podría poner esto? Vamos a hacer así Así Y vamos a avanzar así ¿Eh? Ay Y ahora No No Hace lo que yo te diga No es lo que vos quieras ¿Dónde podría ponerlo? ¿Dónde podría ponerlo? Es que están Acá Que son tan grandes Vamos aquí Ejecutivos Muy bien Necesitaría uno más Uno más Aquí Que gastan Una vida entera Se gastan Se supone que ahora estamos Pero que no estamos bien todavía ¿Eres uno por acá? ¿Por qué me marcas este lugar? Tiene que ser sí o sí por acá Vamos a mover este edificio Y ahora Vamos a poner Otro metro más Buah Necesitamos energía Claro Esto consume una vida de energía Una vida entera Y sus alrededores Necesitamos Potenciadores biológicos Claro Esto ya viene Desde el Ártico Ahí ya no tengo que meter Derecho al Ártico Bien Potenciadores biológicos Bueno 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 A ver A ver A ver A ver ¿Dónde puedo conseguir más energía? Yo tengo más lugares Donde sacar energía Aquí Pero si lo estoy solucionando Siempre me hace lo mismo Bueno Energía está solucionado ¿Algo más? Tengo escasez Ninguna Sí que tengo que ir al Ártico Por los implantes neurológicos Pero bueno No pasa nada Y en la Luna Por potenciadores biológicos La Luna La tengo miedo Es tan complicada la Luna Trabajadores Pero acá tenemos Todo perfectamente 28 ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Qué? No, 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 no Yo de acá no me voy Si no lo paso de vuelta ¿Eh? No, no ¿Cuánto me falta? Vos crezco de una manera Que no me va a alcanzar En su vida En su vida Bueno, ya me alcanzó Pero Vos me entendés Lo que te digo O sea, mi nivel de crecimiento Se nota que es superior Así que rápidamente Yo voy a empezar A aumentar gente A pasarla de clase a clase ¡Ah, no puedo! ¡Ah, no puedo! Debería esperar naturalmente Bueno, tampoco Que me va a tardar mucho Acá está hablando De miles de personas Que están ingresando A mi base nuevamente El superávit Que tengo Es muy grande Es muy grande Podría La única forma De acelerar esto Sería poniendo más casas ¿Qué es esto? Robot de construcción Bueno, acá tengo Para ponerse Planta de energía Mirá No me había dado cuenta ¡Uh! Te voy a poner Varias Podría poner más casas Pero el tema Es que ya no entran Voy aquí Las dobles Dos aquí Ya no me entra En ningún lado Una aquí No, que ya no entran ¿Eh? Podría ser así Podría ser así Es que no entran Ya no tengo espacio En el mapa No tengo espacio En el mapa Bueno Pero al regreso de ahí No, la verdad Que Que tenemos aquí Biopolímeros Bien Al regreso de ahí No me pone contento Tenía ganas de volver a subir ahí ¿No? Tenía ganas de seguir jugándolo Y dije Si lo voy a seguir jugando Porque no lo grabo Para el canal Bien Se supone que ya llegué Ah, es que son tanta gente O sea, acá Dos mil personas Es una diferencia bárbara Usoyev Inc. es química Y química es Usoyev Usted está bien Bueno, este la tiene La tiene atada Este La tiene clarísima Con ese pañuelito No me tira que sea muy macho ¿No? Pero Pero tranquilo Vamos a Vamos a pasarlo igual Vamos a pasarlo igual Ahora ¿Yo puedo evolucionar gente? Sí Trabajadores Arriba Vamos Vamos ¿Ves? Trabajadores Se pasan a operarios Muy bien Necesito comida Pero eso ya lo solucionaré Bien Quiero pasar a nivel 29 Falta tan poco Y tanto al mismo tiempo Que crecimiento Que crecimiento Ahora es óptimo Yo llego a nivel 29 Y ahí soy feliz Ya ahí digo Bueno, ya está Llegamos hasta aquí Pues mientras tanto Podría haber el tema De los campos de arroz Necesito más arroz Si necesito más arroz Pues no es bueno Ni que fuéramos medio chinos Pero vamos a darte más arroz O sea Está todo bien Está todo tranquilo Venimos aquí Hacemos así Ponemos una calle No Hacemos ahí Solucionado el tema del arroz ¿Alguna otra necesidad insatisfecha? ¿Ninguna? La biorrocina está perfecto La biorrocina es algo que tenés que producir No mucho Porque la verdad Que luego No la usás tanto La verdad que no ¿Carnes bien? Bueno, estamos bien Hasta ahora estamos bien Debería ir en el próximo episodio Al Ártico Y a la luna Para seguir avanzando A la corporación Esto está Está lento Por Dios Pero bueno Pero bueno Vamos a dejarlo aquí Obviamente Esto va a tardar un poquito Porque llevamos un momento Donde yo tengo que intervenir Tengo que ir a la luna Y tengo que ir al Ártico Para poder avanzar Vamos a empezar Con la luna El próximo episodio Lo vamos a meter De lleno A la luna Y Espero Que este episodio Chao Espero que este episodio De ahí no Te haya gustado Si es así Deja tu like Y tu favorito Si no estás suscrito Al canal Te invito a que te suscribas A su video Siempre, siempre Y siempre, siempre Son para ti Un abrazo Bien grande Bien fuerte De Miguel Que el marzo Y nos vemos En la siguiente review O En el siguiente gameplay Abrazo Miguelero Chao, chao